Bueno, como usted puede ver aquí cerca donde nos encontramos, la carretera pues se ha deteriorado ya que estos días atrás estaba seco y no tuvieron quizás la oportunidad o el tiempo para venir a reparar todo esto. Ahora pues tenemos la consecuencia que todo mundo está haciendo ahí maniobras para poder pasar hacia las demás comunidades de los bajos de Choloma. Muy necesario este acceso ya que la gente va a carreo de seres domésticos, se han perdido en alimentos, incluso con personas a veces enfermas porque esto aquí es bastante zancudo, se está proliferando bastante la enfermedad del dengue. Ah pues sí, eso sí es correcto porque la verdad que ahora tenemos otra plaga que son los mosquitos que nos están invadiendo y como todo mundo sabe la carretera principal es esta en la que nos encontramos ahorita y es donde pasa todo mundo, los que van hacia Choloma y los que vienen de Choloma retornando a sus hogares con sus enseres y la verdad que si hacen una toma se pueden dar cuenta ese carro que viene. Es un carro 4x4 y viene con dificultades así que aquí es donde las autoridades tienen que tomar en cuenta las necesidades de estas comunidades para que por lo menos entonces las carreteras se mantengan en buenas condiciones pues yo le agradezco y como ciudadano de estos bajos pues le pido al señor alcalde o al encargado o a quien venga que tomen en cuenta esto, que lo manden a reparar al nomás tener la oportunidad para que después sigan con el demás proyecto que tienen que es la reparación total de estas carreteras. Ahora además de eso no se dio respuesta por parte ni del gobierno central ni el gobierno municipal, estuvo más de una semana en seco y se pudo haber reparado todos estos tramos. Correcto Rogelio, eso sí es una realidad. Estos días atrás ha estado muy bien en la naturaleza pues nos ha hecho buen sol y tenían que haber tomado eso en consideración para así que todo mundo pueda hacer sus diligencias lo más rápido posible porque aquí tarda un montón de tiempo ir de los bajos a Choloma. Si esta carretera la tuvieran en buenas condiciones no habría el problema que está habiendo ahorita porque si sigue lloviendo volvemos a estar incomunicados.